Me gusta Me gusta, me gusta, el de Corilla a mi me gusta Fiesta, fiesta Es el motor encendido, y el ritmo en alta tensión Que solo hay un compromiso, causar desorden, que rico este bolsino Me gusta, me gusta, esto está bueno a mi me gusta Hey, 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 hey Me gusta, me gusta, el de Corilla a mi me gusta Fiesta, fiesta Un carnaval de emociones, mucha pasión y sabor Se agitan los ingredientes, no cabe duda, que esto se pone mejor Me gusta, me gusta, esto está bueno a mi me gusta Hey, 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 hey Me gusta, me gusta, este Corilla a mi me gusta Fiesta, fiesta Estoy buscando un mene para bailar, para gozar Que cante como Mike Antoni, baile como Cheyenne Que se parezca a Ricky Martin cuando mueve el pompón Este fiestón que vacilo me cierra el corazón Arriba, pa' abajo, para intervaca Cuyicu, cuyicu, mara, cuyicu, cubrucuta Arriba, pa' abajo, para intervaca Cuyicu, cuyicu, mara, cuyicu, cubrucuta Arrancó la gozadera Se aquí toda abrenalera Ya tú sabes que me gusta Oye, loco, que tú come que abrirá Me gusta, me gusta, esto está bueno a mi me gusta Hey, 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 hey Me gusta, me gusta, este Corilla a mi me gusta Fiesta, fiesta Te voy a poner a gozar Rabiándote de verdad Y yo te digo que no hay nadie que me pueda parar Yo soy la tañón, yo soy la mejor Oye mi canción, que yo te ponga a bailar Arriba, pa' abajo, para intervaca Cuyicu, cuyicu, mara, cuyicu, cubrucuta Arriba, pa' abajo, para intervaca Cuyicu, cuyicu, mara, cuyicu, cubrucuta Si me gusta lo que estás pasando Eso es pura de principio a mí Con lo tanto me voy a ir redando Como me gusta no voy a salir Arriba, pa' abajo, para intervaca Cuyicu, cuyicu, para intervaca Arriba, pa' abajo, para intervaca Cuyicu, cuyicu, para intervaca Cuyicu, cuyicu, para intervaca Me gusta, me gusta, me gusta Esto está buena, a mí me gusta ¡Eh, eh, 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 eh! Me gusta, me gusta Este cojito a mí me gusta ¡Ah, ah, 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 ah! Me gusta, esto está buena, a mí me gusta ¡Eh, eh, eh, eh! Me gusta, me gusta Este cojito a mí me gusta ¡Muevelo, José, pa' aquí, mira, pa' allá, pa' acá! Esto está, me gusta, me gusta Este cojito a mí me gusta